Como dijo Mariel, hasta el 12 de marzo se reincorporarían los alumnos del séptimo grado. Para el resto del alumnado, la fecha de la vuelta a la presencialidad es a partir del 15 de marzo, que es lo que tenemos certero en estos momentos. ¿Los chicos vuelven en los horarios habituales o en otros horarios? El horario sugerido es de 8 de la mañana a 11 y cuarto, pero, como lo digo, es sugerido. Va a depender de la adaptación de los protocolos situados que cada escuela tiene. ¿Y van a dar clases en alguna aula, en el patio, en algún espacio libre? Nosotros como institución tenemos habilitados por infraestructura todas las aulas. Entonces, la idea es trabajar en las aulas más amplias, que serían la del edificio antiguo, podríamos llamarla. Por el momento, eso es lo que estaba estipulado en protocolo, pero debemos volver a revisarlo y adaptarlo si es necesario, de acuerdo a la cantidad de alumnos que van a ingresar. ¿La mayoría de los séptimos tiene 30 alumnos o menos, o están subiendo esa cifra? Tenemos dos grupos de 24 alumnos cada grupo y un grupo de 21 alumnos. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que nos indica infraestructura, las aulas más antiguas tienen las dimensiones propicias para dividirlos en dos a cada una de esas secciones. Bien. ¿Y este inicio temprano sería recuperar parte de lo adeudado, entre comillas, del ciclo 2020 o es el comienzo del 2021? No, corresponde a la finalización de la trayectoria 2020. Y la sugerencia emanada desde el Ministerio es el trabajo con el cuaderno número 2 que produjo el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Ha adaptado a cada uno de los contextos, por supuesto. Les decía fuera del micrófono que estuve en San Jerónimo del Sauce cuando retornaron las clases para algunos establecimientos educativos más vinculados a la ruralidad y me llamaba la atención que en los recreos incluso los chicos estaban sentados en ronda, no se podía correr, no se podían tocar. ¿Se habló de esta historia? ¿Cómo pueden interactuar los chicos? Porque es muy difícil el que no haya un abrazo, no haya ese contacto físico. Sí, es una situación bastante compleja porque ellos en el ámbito diario se mueven por los espacios de otra manera y al llegar a la institución ellos tienen que respetar todos estos protocolos, sobre todo esto del distanciamiento, de no poder, como vos decís, tocarse, intercambiar un juguete, un juego. Exacto. Bueno, la idea es también que desde las áreas de formación general se puedan generar actividades o propuestas para hacer en esos recreos que tengan una parte de, digamos, dispersión para los chicos, pero a la vez también se pueda seguir trabajando con temáticas de estas áreas de formación general, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, vemos que hay tareas de mantenimiento en la escuela. La escuela estuvo un tiempo cerrada, otro tiempo con mantenimiento constante, pero todo edificio cuando permanece mucho tiempo cerrado, hay un pase de factura de la infraestructura. ¿Lo están manteniendo, Mariel, cómo se lo están ingeniando con relación a ese tema? Bien. Bueno, en el 2020, previo a la pandemia, se habían hecho todos los trabajos de mantenimiento que se hacen anualmente y a pesar de que estuvo cerrado un tiempo, luego cuando se permitió su apertura, se continuaron con estos trabajos. Actualmente se están realizando nuevamente las tareas de mantenimiento que tienen que ver con electricidad, limpieza de canaletas, desmalezado, toda la parte de control de aberturas. Ya se realizó en el mes de diciembre la limpieza de tanques de agua. Sí, se está realizando lo que se realizaba todos los años, habitual, digamos, se está haciendo ahora en esta época de pandemia con todos los cuidados, por supuesto, pertinentes. Muy bien. Bueno, ¿qué dicen los docentes? La última, ¿qué dicen los docentes de esta vuelta un poquito más temprana este año? Bueno, mirá, los docentes ya están trabajando de mucho antes. Sí, lo que pasa es que yo creo que todos queremos esta presencialidad, pero siempre pensamos también en el cuidado, ¿no? O sea, uno quiere estar en la escuela, queremos que los niños estén en la escuela, pero también estamos preocupados y atentos a todo lo que requiera del cuidado, tanto de docentes como de los alumnos. Pero los docentes quieren volver, quieren volver, así como los chicos quieren volver también.